Te tengo malas noticias Se fue tu güera querido Lo jodió el pinche Winnie Puma, mon ¿Neta? Sí ¿Cómo es esa? El güera que tanto te quería El que ibas a visitarnos ya se fue ¿Neta? Sí Todos los güeras de la compañía esa De camisa azul se van Se van más rápidos que los Que los de blanco ¿Ya se fue Leo? Sí Era el único güera que me quería Los güeros que pusieron no me quieren No, después te quería, te quería Y después no Y después te quiso Sí Me dijo ahora lo quiero el güey Sí Me dijo él Sí A mí me dijo Me dijo él ¿Y cómo? Sí, se fue Yo fui a buscarlo Fui a buscarlo ahí ¿Y qué? Y que no estaba ahí nada En el trabajo ¿A dónde se fue? Pues no sé Pues ya, ya lo corrieron Ya pusieron otro viejillo Sí, pero creo que Estaban medio enfermos No estaban enfermos El jefe Mamón los corre ¿Cómo sí? El Winnie Pooh Los cambia A ver cuenta Él le gusta hacer lo que se le da su gana Ve entras Y te dice Ya estás despedido Nomás porque le da su gana ¿De huevos? Sí No entres ahí amigo No te lo recomiendo Si entras No te van a pagar Te van a pagar lo que le dé su gana Y aparte No te van a dejar descansar No, no Yo de seguridad Yo trabajé Yo de seguridad ¿Y cómo te fue mal? No, no Excelente Nomás Espera No te despedimos Está acabando Sí, bueno Lo quiero mucho ¿Cuándo? Ahí que le hacemos Que te haya ido Nomás que cuando estaba Bajando seguridad Estaba en un colegio Sí ¿Sabes lo que es un colegio? Sí Una escuela Sí De dinero De maestro Ingeniero Estar Estos que llevan Sonidos Yo trabajaba allí Duré como siete meses Bueno, ok Pero como no conozco mucho Aquí en la ciudad We Iban a mandar Quien sabe A las tondas A las pedreras Ah, sí No Yo no sé Mil pabones No, que nosotros Te llevamos Y estaremos Sí Va a ser el primer día Dos días Al tercer día Qué pedo We Vamos a la baixa Así que nada Vamos a la baixa Si no No quiero nada Que Te dejo un camión Hacen los guiones de seguridad Los jefes Mis mamones Mamones Dios Son mamones Pero yo no me dejé A un puto Le a meter El pincel Un jefe Estaba trabajando de noche Y llegó el jefe Y yo pensaba que era un cabrón Y le traía el spray Lo rocía Y te fuiste corriendo Sí Estaba trabajando allí Y yo pensaba que era un cabrón Que iba a robar Y le meté Bien hecho Y el jefe Y el jefe me dijo Que soy yo Que quería Habla we Antes de venir We No tengo radio Ni la chingada Pero habla we Ah ok Bien hecho amigo Lo quiero mucho Y me dijo el we Me dijo Todo el pedido Bueno Le chingada Tu madre We Te pincel camisas Amor A la verga Y yo no hice Trabajo A la verga Y la ventaza es todo Todo el a la verga Y me fui como a las 3 de la mañana Al canto Muy bien hechas Así porque Aquí estaba trabajando en magnolia Magnolia ¿Cuándo? Que no me di cuenta A mí caen suelo todos los de magnolia Porque no me dejaron entrar No porque le pedí a pedir Pero como quiera ya No dejan entrar Cierto Nomás Exceso control Bueno Recuerda que te quiero Ya me voy Y gracias por Y eso Lo mejor en seguridad Quiero que lo oigan Todos los que trabajan En cuerda De seguridad Para que Lo pisen hacer Dos veces Antes de entrar A trabajar de guardia ¿Cómo es? No quiero Yo no trabajaría en eso Pero yo trabajaría En el gobierno de Samuel No me traigo Lo quiero